Selecta, selecta, bashmen, bashmen, selecta, selecta, yo Prepárate, levántate esta noche, los hermanos piden fiesta, despierta, despierta Prepárate, levántate esta noche, los hermanos piden fiesta, despierta, despierta Traigo lírica, carga, carga y pega y nunca para llegar De poder estar, salí sentido, no se puede apagar Traigo lírica, carga y pega y nunca para llegar a no poder, yo No me puedo parar, no me puedo parar Tengo que continuar, viene de frente como todo un valiente Y yo, como estamos esta noche, en los niños a danzar Nuestra voz hay mucha alma para disparar Yes I, para desarmar nuestra boca, hay mucha alma para disparar Vengo yo cantando, miren esta calvo, mira como viene, no viene o bailando Yes I, y mira como lo vengo yo cantando Viene en el mente como un valiente, afuera ya de esquinas Me escuché en el tono, todo más fuerte Hijo del año, por siempre, 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 siempre Es esto, otra vez, yo por siempre, 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 siempre ¡Telecta, ¡Telecta! ¡Telecta, ¡Telecta! ¡Telecta, Telecta, Hasley, administrada! ¡Gire de Nanna regresamos! Hola! ¡Gereza! ¡Estoy! ¡L double! ¡Vamos a poner la acción esto! ¡Priesta! ¡Volta y mamá! ¡Vamos a pisar la panza! ¡Regui, Dios mío! ¡Sí! ¡Yo, yo! ¡A ver hermano! ¡Tú arriba con las manos! ¡Yo, yo! ¡Priesta! ¡Una noche en el bar! ¡Una noche en el bar! ¡Sinistra, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Una noche en el bar! ¡Una noche en el bar! ¡Sinistra, mamá! ¡Sí, sí! ¡Una noche en el bar! ¡Sinistra, mamá! ¡Sinistra, mamá! ¡Sí, sí! ¡Una noche en el bar! ¡Una noche en el bar! ¡Sinistra, mamá! ¡Sí, sí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!